Un habitante se quejó en Noticias 10 de la atención que hay en Ecoxos, donde hay que realizar largas filas para una autorización y muchas veces ni la dan. Quizás los exámenes ni para que me lo vea el pediatra. El niño lleva desde los 20 días con un espasmo sollozo, que no es normal porque el espasmo sollozo les empieza desde los 6 meses y él tiene 3 meses y le empieza a los 20 días. Es algo cerebral y ellos no me prestan atención, el carnet se me demora un poco de tiempo y ahorita no me quieren autorizar para que el pediatra me lo vea, para que me le mande una resonancia magnética. Entonces he estado ahí, 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 no que venga mañana, no que venga pasado mañana, no que venga no sé cuándo y nunca me dan una razón positiva para el niño. Y de esa autorización depende la vida de él porque sabemos ciertamente qué es lo que tiene. Habló que en el caso de su hijo es necesario de manera urgente una resonancia, la cual lleva meses tratando que se le autoricen. El espasmo sollozo es que él llora y se queda, se le olvida respirar, se queda. Entonces es muy difícil para mí y yo he puesto que allá, que me hagan el favor, que me lo autoricen. De esa autorización depende la vida de mi hijo y la verdad no me han prestado ninguna atención allá. Teme por la vida de su hijo y mientras tanto dice que la mandan del médico general a pediatra sin que saquen el examen que requiere el infante. Pues por lo mismo, yo lo llevo al médico por prioritarios o por urgencias y lógicamente que él me manda para, el coxos autorizar para que me lo vea el pediatra, pero si el coxos no me autoriza no puedo que el pediatra me lo vea. Entonces al niño de esa, de esa, ¿cómo le dijera yo? De esa autorización depende todo porque él a donde se quede, el niño me le puede dar un espasmo celebrado. Pero o sea, no vuelve, se queda ahí y no puede volver. Hizo un llamado especial a el coxos para que le ayuden a agilizar trámites y puedan practicarle la resonancia que necesita su bebé. No, yo pediría una petición porque la verdad no, pues no me han dado respuesta positiva y él tiene apenas tres meses. Y me han tenido de lado en lado, de hospital en hospital, pero ellos no me quieren autorizar nada. Pues yo a las personas de coxos le digo que por favor me colaboren, dándome las autorizaciones porque lo que él tiene no es muy fácil y son urgentes. Entonces, pues les pido que me hagan el favor porque no es un niño normal, igual no es un favor, es una obligación de ellos para que él tenga su salud como debe ser.